Fui invitada especialmente por la Secretaría Académica de nuestra universidad a participar. Bueno, se realizó en Buenos Aires y la verdad que fue muy interesante todos los temas que se trataron. Hubo participación de todos los EPRES. Lo bueno, o sea que hubo charlas simultáneas en las cuales entonces pudimos participar de muchas de ellas. El tema principal de esta jornada, de estos dos días, fue el proyecto NEXOS, impulsado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Y en particular lo que se vio, lo que se expuso son experiencias de algunas universidades que tienen este tipo de proyectos. Y fue principalmente eso, o sea, compartir experiencias en este proyecto. Otro tema central también fue un proyecto de seguimiento a graduados, que es una problemática o una problemática de muchas de las universidades que no tienen este tipo de proyectos. Y desde la Secretaría de Políticas Universitarias se quiere impulsar un proyecto nacional. Y otro tema también importante fue la enseñanza de la matemática en la universidad, como una problemática también de que a los estudiantes les cuesta mucho la matemática, que en muchas carreras hay deserción por un mal cursado de la matemática. Entonces también se está tratando de generar un proyecto a nivel nacional para poder solucionar este tipo de problemas.